A los 14 años cumplidos por la Colona Libertad Rosando hacia San Diego para poner... Amigos, amigas, saludos y bendiciones a todos A hoy les traigo una receta bien fácil de hacer, miren Tengo como para dos o tres personas Tengo dos pedazos de tilapia que los voy a hacer en cuadritos Tengo 20 camarones de 31-35 que los voy a echar Y tengo dos rajitas de chile campana, el anaranjado Dos de chile campana, del amarillo Y la mitad de una cebolla chiquita, medianita, miren La mitad de un limón, aquí está Y un chile amarillo en rajas Vamos a usar lemon pepper sazon, que se llama Y vamos a usar papriorca, como se dice, paprika Paprika, eso vamos a usar Y este quesito que está aquí Que se llama porridge and cheese Más vamos a agregar mayonesa Unas cucharadas de mayonesa Que también vamos a ocupar Y lo vamos a mezclar todo aquí Bien rápido señores Como pueden ver Aquí ya tengo todo, miren Los chilitos, el anaranjado y el amarillo La cebolla y el chile amarillo El limoncito, los camarones Y ya tengo en rajas La tilapia de pescado, miren Todo esto lo vamos a mezclar Con paprika Con lemon pepper sazon Mayonesa Queso parmesan Todo lo vamos a echar aquí Lo vamos a guisar Y luego lo vamos a poner aquí Y lo vamos a calentar aquí en la estufa En una charolita que aquí tengo Bueno Como pueden ver aquí ya tenemos el pescadito Lo vamos a echar aquí, miren Todo Los camarones Ahí están Los chiles La cebolla El chile amarillo Los limones Y le vamos a echar su lemon pepper, miren Todo al gusto señores, ok Todo al gusto Vamos a echar el La Aquí está la Paprika Ahí está, miren Todo al gusto, ok Depende de como ustedes lo quieran De picantes Ahí está Le vamos a echar su quesito, miren Palme chanchis Ahí está Vamos a echar la mayonesa, miren Una Dos Y media Dos y media de cucharadas de mayonesa Todo eso se va a batir Lo vamos a batir Ahorita Me van a ver como lo voy a hacer Bien batidito Bien batidito Aquí ya lo tengo todo Todo lo que voy a hacer Lo voy a batir, miren Luego se lavan las manos, ok Pero miren Que sabroso Miren nomás Así nomás va a quedar Todo batidito Y así nomás quedó Ok Me voy a lavar las manos Aquí ya está todo batidito A veces lo miran Todo batido Todo lo que vamos a hacer Lo vamos a poner aquí, miren Que chulada de maíz prieto Entonces lo que vamos a hacer ahora Vamos a doblarle así, miren No quiero porque el aluminio no está muy bueno Está un poquito débil Pero miren Nomás los encerramos Bien encerradito así Luego lo volvemos así Así Y así lo vamos a poner En esta cazuela Hasta que infle la bolsa Cuando esté bien infladita Es porque ya está Va a durar unos 5 o 8 minutos Bueno aquí ya tengo la cazuela caliente Miren Vamos a poner El misto de camarón Con pescado y verduritas aquí, miren Lo vamos a dejar aquí Como por 8 a 10 minutos Hasta que esté bien infladita la bolsa Esta de aluminio Se va a poner bien infladita Aquí la vamos a dejar Para acompañar nuestro Pescadito con camarón y vegetales Vamos a hacer un arroz blanco Que ya lo tienen ahí en mis videos de YouTube O en el Tic Tac Miren Vamos a usar un pedacito de cebollita Puse aceite de aguacate Ya está bien calientito Un pedacito de serrano Chile amarillo Campana Y anaranjado Nomás para el color del arrozito Miren Lo vamos a guisar Vamos a usar 2 de agua Aquí tenemos el arrozito bien guisadito Miren Como pueden ver Arroz blanco señores Estilo severiano Aquí está Le vamos a echar 2 de agua Aquí está el otro Miren Y aquí lo vamos a dejar Aquí un poquito Y le vamos a echar su consomé Vamos a echar una cucharada De consomé De pollo Una de arroz Dos de agua Con aceite de aguacate Lo pruebas Todo al gusto Le falta un poquito más Ahí está Eso es todo Lo vamos a echar Lo meneas Bien meneadito Lo tapas Que hirva Y luego le bajas En fuego lento Está hirviendo Le bajas Y lo dejas cocinar Lentamente el arroz Lentamente Esto ya tiene como 10 minutos Lo vamos a ver ahorita En 1 o 2 minutos Para ver como va a quedar Después de 12 minutos Lo apagamos Y lo vamos a abrir Como va a quedar Ok Miren nomás Así quedó nuestro rico Camaroncitos Pescadito Tilapia Miren nomás Que chulada Si lo miren Miren nomás Así nomás quedó Miren Ok Esto es como para De 2 a 3 personas Ok Miren nomás Que chulada Miren Todo cocinadito Si lo miran Miren Bien cocinadito Ahí está Ok Esto lo vamos a dejar aquí Mientras tenemos el arroz Que está Este duró 12 minutos De 10 a 12 minutos Pero yo le di 12 Ok Lo vamos a tapar aquí Ya lo apague Y ahorita vamos a ver Como va a quedar el arroz Ya está esto Lo vamos a poner aquí Para servirlo Hacer nuestro platillo Ya está el arroz Como pueden ver Ahí está Miren La quito Ok Vamos a servir Nuestro plato Ok Miren Así nomás quedó Miren nomás Nuestro arroz Nuestro arroz blanco Aquí a un lado Miren nomás Yo le voy a echar Su juguito Miren Para que sepa Un poco bueno Miren nomás Así Vamos a echarle Sus limoncitos Aquí miren Bueno Aquí lo voy a dejar Para que lo miren Voy a mover Esto por acá Así nomás quedó Miren Nuestro rico platillo Miren nomás Que chula De camarones De pescadito Todo Se mira muy bien Quedó como medio Cremoso Por el Por el quesito Que le eché Y todo Miren La mayonesa Bueno Vamos a probarlo A ver como queda Bueno miren Aquí quedó Vamos a echarle Su limoncito Para que sepa Buenísimo Miren nomás Oh Bueno ese se me cayó Vamos a ver este Miren Vamos a ver Vamos a ver Y no más Mmm Ahí está Vamos a probarlo Mmm El arrozito Mmm Impestadito Está caliente Se los recomiendo Que lo hagan Está fácil De hacer Lo pueden acompañar Con pan de ajo O si quieren Sus tortillitas Como ustedes quieran O cualquier pan tostado Lo pueden acompañar Queda bien sabroso Miren nomás Mmm Rico Y fácil De hacer Bendiciones Saludos A todos Cuiden Que estén bien Cuídense mucho Y bendiciones Gracias por todo su apoyo No se les olvide Clic Clic